Para solicitar una cita en el programa Familias en Acción, los ciudadanos deben tener en cuenta el último dígito de su cédula de ciudadanía. Recordar que es pico y placa, es para no saturar las líneas, para que usted pueda agendarse de manera tranquila, entonces vamos a hacerlo de esa manera. El martes 30 de octubre, los ciudadanos con cédulas terminadas en 3, 4 y 5 podrán solicitar su cita en los números 018-095-1100 y 595-4410. Mediante mensajes de texto escribiendo el código 85954 o en el chat de la página web del Departamento para la Prosperidad Social www.dps.gov.co. Recordarles Más Familias en Acción en Bogotá es un proceso que hemos querido acompañar desde la Bogotá Humana para aportar a nuestro plan de desarrollo también de la Bogotá Humana con bajar y disminuir los gastos de las personas más pobres en el distrito. Todos los servicios son gratuitos y están dirigidos a familias con hijos incluidos en el nivel 3 del CISBEN, familias en situación de desplazamiento y adscritas a la Red Unidos. Gracias por ver el video.